Estaban proponiendo quizás una zona de presión sobre el Soronta que les estaba resultando muy efectiva. ¿Qué fue lo que pasó después? No, de pronto por ahí los dos goles lo hacen que uno salga a proponer. Desde el comienzo siempre fue así, no, sino que dos goles ya uno mira con otra visión. Entonces yo creo que por ahí el desespero un poquito de nosotros de salir a empatar y remontar por ahí fue una cosa pesa para nosotros. Bueno, pero de todas maneras ustedes han venido haciendo un torneo importante a lo que va en este momento. Están siendo protagonistas porque están entre los ocho hasta ahora. ¿Qué hay que hacer para mantener ese nivel? No, no hay que bajar, seguir en el ritmo que estamos. De pronto por ahí hoy fue una mala tarde para nosotros. Se quedó en un partido donde un segundo tiempo se le dio una mejor mejoría al partido. Y bueno, yo creo que hay que seguir en esa tónica, no bajar. Todas las veces no se puede ganar. Hoy se perdió frente a un rival importante que es Itaquí. Y bueno, ya viene la semana, diez días para correr los errores que después todos tuvimos. Y bueno, hay que seguir trabajando. Gracias a ver. Bueno, usted mucha gente.